En exclusiva para líderes y desde San Pablo, entrevistamos a Pablo Dizzi, presidente de Volkswagen para América Latina. En la planta de Anquieta San Pablo, Dizzi habló de la inversión de 7 billones de reales y 800 millones de dólares en Argentina. Con un crecimiento de 35% en Brasil, nos contó de la nueva Volkswagen, que prevé 20 lanzamientos hasta el año 2020. Oye, nos como Chime, y te falo como Chime aquí de gestión de Vox en América Latina, colocamos cuáles son 5 principales objetivos para nuestra empresa en un corto plazo. ¿Sí? Y el primero fue una mudanza cultural. ¿Cómo ve la relación con Argentina después de la devaluación del peso? Los nuevos modelos y el Salón de San Pablo, en exclusiva para líderes, con Pablo Dizzi, en un reportaje que se emite en Brasil y Argentina, con la conducción de Cecilia Luchia Puig. En cada botella de Coca-Cola hay una historia en donde creer nos lleva a crear juntos. Porque creemos en el desarrollo de las economías regionales, apoyamos a los productores y procesadores que nos proveen las 42.000 toneladas de jugo de frutas y derivados que consumimos cada año, haciendo posibles historias como la de Daniel. Los limones que cosechamos acá están en muchas de las bebidas de la compañía Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola Argentina. Con Vox hace 75 años. Creamos juntos. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor. Alimentando cada momento del día. ¿Qué es crecer para vos? ¿Puiste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En este número de Mañana Profesional, entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20. Y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional. 30 años impulsando a los líderes en el país. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestv.com.ar y elegí el tuyo. Pablo Dice, Presidente de la Volkswagen para la América Latina. Muchas gracias por habernos recibido. Buenos días, Cecilia. Un placer estar aquí en nuestra casa. O señor ya ha hecho un año como Presidente de la Volkswagen en Brasil. ¿Cuáles fueron los principales desafíos? Los principales desafíos aquí en la Vox en Brasil. Fue una mudanza cultural en esta nueva Volkswagen que nosotros tenemos aquí. Entonces, es cambiar un poco la mentalidad, con una mentalidad agresiva, en el buen senso de la palabra, en términos de producto, en términos de la forma que nos relacionamos con los concesionarios, con los fornecedores, con los jornalistas, con los sindicatos, con los funcionarios, de una forma más leve, más transparente, más direta, más simple, diría. Entonces, es la parte más soft. La parte más de nuestra industria es implementar de una forma ágil, rápida, todos los lanzamientos que nos estamos teniendo. Nos anunciamos 20 lanzamientos hasta 2020. Y en el último año, nos lanzamos 11 carros. 11 carros, es decir, casi un carro por mes en el último año. Y eso es muy bonito hablar, pero por detrás hay un equipo súper bacano, apasionado, engajado, para que todas las cosas sucedan. Este es un año muy importante para el Brasil y también para la región. ¿Cuál fue el impacto de las elecciones en el mercado automotivo? Bueno, decía, cuando yo asumí la región en septiembre de 2017, fui para el Consejo Mundial y dije, no sé qué va a suceder con las elecciones en el Brasil, pero sé que vamos a tener mucha inestabilidad de cambiar, tanto en el Brasil como en la Argentina. Y ustedes ya vieron en los últimos meses lo que sucedió con el cambio, tanto aquí en el país como en la Argentina. Entonces, nos preparamos a un año para esa inestabilidad de cambiar, exportando más. Por ejemplo, nos ganamos una orden muy importante de motores que son producidos aquí en nuestra fábrica de San Carlos para la Alemania. Y los billabrequines que antes nos importábamos de Alemania hasta el año pasado, hoy nos exportamos para la Alemania. Nuestra fábrica de motores producía 400 mil motores el año pasado y ese año va a producir 800 mil motores. Imagina. Entonces, todo eso no es por acaso. Fue el time que preparó toda esa estrategia y hoy, este año, estamos ejecutando. Hay toda una etapa de pensamiento y preparación para llegar a ese momento. ¿Cuál son las sus expectativas para el final del año? Bueno, respondo a esa pregunta y un poquito sobre la última. Yo creo que el Ministro de la Facenda y el Banco Central hicieron un gran trabajo aquí en el país con reducción de inflación, reducción de juros, lo que permitió una inundación menor en los bancos. Y el crédito comenzó a retomar en el final del año pasado. Eso en una industria como nuestra es muy importante. Entonces, lo que espero, y cuando hablo con los presidentes de los bancos aquí en el Brasil, que el crédito continúe a fluir. Yo creo que, desde el punto de vista de la economía, eso continúa siendo otimista, que va a continuar a retomar la actividad económica. Y obviamente tenemos la elección aquí a pocas semanas que puede llegar a influenciar en los próximos meses y en el próximo. Ahí tenemos que ver y esperar un poquito. ¿Cómo que el señor ve la concorrencia? Con respeto. Mira, nosotros acreditamos que tenemos uno de los mejores productos del mercado, pero yo siempre soy muy respetuoso con la concorrencia, porque ellos son caras capaces, con buenos productos, y cuando nos hacemos un movimiento, ellos hacen otro. Entonces, yo adoro la concorrencia, yo adoro competir, y que sea bienvenida, que ganhamos mejor. ¿Cómo está organizada la planta Anchieta? Mira, nosotros como región, estamos organizados por división, dependiendo de la área de trabajo, por lo que es importante tener un objetivo común. El objetivo común es que la empresa sea más bien sucedida, a lanzar los carros, a generar cajas, a dar resultados. Y nosotros estamos en una buena tendencia. Ainda necesitamos mejorar mucho, pero estamos en una buena tendencia. Yo acredito en el estilo de gestión de dar autonomía a las personas, sabiendo que ellas tienen una responsabilidad y objetivos a atingir. Entonces, nosotros aquí tenemos reuniones dinámicas, toda terza-feira nos juntamos como time, para entender cómo van las ventas, la producción, o varejo, la comunicación, recursos humanos. Y todo el mundo tiene que estar involucrado en el negocio, tomar decisiones, y ejecutar de una forma ágil. ¿Cuáles son los productos que ustedes producen aquí en la fábrica? Bueno, yo te hablo del Brasil, ¿no? Sí. Entonces, nosotros hacemos, obviamente, el Gol, el Arco. ¿Tiene cuántas plantas en el Brasil? Nosotros tenemos cuatro fábricas. Curitiba, Anchieta, Tabaté, y nuestra fábrica es San Carlos de motores. Y en Argentina tenemos la fábrica Pacheco de automóviles y pick-ups, y en Córdoba la fábrica de transmisiones. En América Latina, nosotros tenemos seis fábricas y 29 países, en toda la región. Entonces, es un negocio complejo, dinámico, apaixonante. Entonces, por ejemplo, tenemos un buen equipo, buenas personas, para que ellas tengan autonomía para ejecutar. ¿Cuántos funcionarios trabajan en América Latina, en la región, y cuántos en Brasil? Nosotros tenemos en la región 20 mil funcionarios, de forma directa. En el Brasil, 15 mil. Y siempre digo que nuestra industria tiene entre seis a siete empleos fuera de la carrera. Entonces, si nos generamos 20 mil empregos en la región, nos generamos 120 mil, 150 mil empregos adicionales, en los tier one, en los tier dos, en la empresa de comida, en fin, todos los fornecedores, alrededor de nuestra industria. Pero creo que la globalización trae también un diseño global, un estilo y una satisfacción del cliente, que es la demanda de los clientes, es similar en Argentina, en Chile, en Brasil. O cada uno de ellos tiene sus propias demandas. Y nosotros estamos traziendo el mejor de los dos mundos, ¿no? La plataforma que avance, toda la estructura de arquitectura del carro, que se llama plataforma, eso viene de Alemania, generalmente. Porque ahí usted tiene la mayor tecnología, la mayor seguridad, que es lo que el consumidor, generalmente, no ve. Pero todo lo que el consumidor ve, es hecho aquí. Ahora, cuando usted compara los gozos de América Latina, que es la pregunta, son similares, no son iguales, son similares. Por eso traemos clientes del Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de otros países. Pero, en realidad, los principales atributos para un consumidor de América Latina, el primero, es el diseño. El segundo es la tecnología y el tercero es el precio. Por en cuanto, y solo por en cuanto, la parte de seguridad no figura como un ítem importante en la decisión de compra. Pero creo que a través de los años próximos, eso va a ir mejorando el índice y los consumidores y las consumidoras van a mejorar cada vez más la seguridad. Sí, la seguridad, carros inteligentes y también la sustentabilidad. ¿Cuál es la política de la Volkswagen en relación a sustentabilidad y productos más ecológicos? Mira, nosotros tenemos muchos programas a nivel regional y a nivel mundial. Comenzamos mundial, después vamos a la región. Entonces, nosotros ya anunciamos hasta 2023 que por cada carro a combustión, nosotros vamos a tener un carro o híbrido o eléctrico. Entonces, todos los lanzamientos a partir de 2023 ya venimos con carros híbridos o eléctricos. Nos, en el año próximo, ya comenzamos a lanzar carros más ecológicos en la región como toda. Sí, eso en términos de carros. En términos de eficiencia dentro de las fábricas, nosotros, por ejemplo, tuvimos programas de reciclación de agua en Tauaté, solo por dar un ejemplo, donde nos economizamos hasta 60% de agua porque ahora es reciclada. Entonces, tenemos infinitos programas de ser más sustentables y es un trabajo diario que nos necesitamos mejorar diariamente porque tenemos aún mucho para mejorar. Este fue un año de crisis para Brasil, para Argentina y también para varios países de la región. ¿Cómo que la crisis impactó? El señor habló de un crecimiento extraordinario. ¿A la crisis no tuvo ningún impacto en la empresa? O Brasil, en el Brasil, la economía política fue por áreas diferentes a partir del año pasado. El año pasado, en 2017, creció 17% a más que en 2016 en la industria automovilística, industria. Y este año, la industria está creciendo 15% hasta hoy versus en 2017, industria. Cuando la industria crece 15%, nos da Vox estamos creciendo 35%. Entonces, imagina, en septiembre, outubro del año pasado, planejar un mercado con 15% de crecimiento para el industria del Brasil y 35%. Es casi inimaginable. Con una semana de estar aquí en Brasil, me mudé el programa de producción, me aumenté el mercado en nuestro planeamiento, me aumenté nuestro market share y comenzamos a preparar toda la cadena de fornecedores y nuestras fábricas para ese crecimiento. Entonces, tenemos mercados volátiles y tenemos que estar preparados a administrar en ese ámbito. Este es el lado positivo. El lado no tan positivo es la Argentina, donde tuvimos el mejor cuatrimestre de la historia de la industria en 2018, el mejor cuatrimestre, y no estamos hablando de una industria de un millón de carros hace tres meses y ahora estamos hablando de una industria de 750, 770 mil carros. Que era el valor medio, ¿no? En los últimos años. Sí, pero con un fuerte crecimiento en el primer semestre y una queda de 25% a 30% mes contra mes en el segundo semestre. Entonces, nos ajustamos rápido nuestra producción, nuestra cadena productiva y fue una velocidad muy rápida el deterioro. Porque pasamos de... Y nosotros, en la Vox, estábamos pensando en trabajar sábados hasta tres meses atrás, hasta días que nos vamos a trabajar. Y fue muy rápido. Entonces, aquí, se necesita ser muy rápido o para arriba o para abajo. ¿Cómo se avalia la relación binacional, especialmente en el sector automotivo, después de la devaluación del peso argentino y también de la devaluación que tuvo el real? Mira, la industria de producción en Argentina continúa fuerte. El mes pasado aumentó 10% en relación al mes anterior, de 2017, por cuenta del Brasil. Lo que te hablaba antes, Cecilia, de que el mercado está creciendo 15%, y las terminais, las OEMs de la Argentina están produciendo más para el Brasil, que es fundamental. Por otro lado, las automotrices desde aquí están produciendo un poco menos para la Argentina, porém compensadas con el mercado local. De un punto de vista de los gobiernos, yo creo que están en una sintonía muy buena en términos de una un acuerdo en un acuerdo en el mes pasado en ir a una convergencia de normas. Pablo, la planta Antieta fue la primera construida fuera de Alemania? Eso sí. Nosotros tenemos 65 años de operación, esa fábrica fue la primera fábrica que se construyó fuera de Alemania. Entonces imagina, 68 años atrás, el primer alemán que vino aquí a elegir el terreno y la fábrica fue inaugurada 65 años atrás. En 15 años, la fábrica produzió 23 millones de carros, es verdad? 23 millones de carros. Es difícil de imaginar, 23 millones de carros. Es, pero no es para Brasil, es para toda América Latina. Entonces, como te hablaba antes, nosotros somos el mayor exportador histórico del Brasil. Entonces, muchas partes de estos carros fican aquí y otros son exportados a otros países. Yo gustaría de saber cuál es el carro que el señor dirige. Esto es como una Tuareg. Una Tuareg. Pero yo dirijo todos ellos para testar. O Polo, o Virtus, o Jetta, o Passat, o Gol, o Apteci. Yo gosto de aquellos carros que tienen un poco más de pimenta. El carro es una extensión de la caja, porque todos pasamos mucho tiempo dentro del carro. ¿Cuáles son esas características que hacen el carro Volkswagen único? Hoy nos estamos muy próximos con la conectividad. Nos fuimos la primera montadora a nivel mundial a lanzar un carro con un manual cognitivo. Entonces, cuando se habla con el carro, él tiene inteligencia artificial, hace su pregunta, o tiene una foto y él responde. Imagina. Entonces, empezamos con 4 mil preguntas y respuestas. Y como tiene inteligencia artificial, hoy nos tenemos 15 mil preguntas y respuestas. 15 mil? ¿Puedes imaginar? 15 mil preguntas. Y lo bueno es que nos tenemos online, sabemos lo que las personas preguntan. Entonces, nosotros también aprendemos con los consumidores de forma online cuáles son sus deseos y cuáles son sus preguntas. La Volkswagen decidió un investimiento importantísimo de 7 bilhões de reais en esta nueva Volkswagen hasta 2020, 2020. ¿Dónde que estos investimientos van se ocurrir? Entonces, en esta nueva Volkswagen, tenemos 7 bilhões de reais aquí en Brasil y 800 millones de dólares en Argentina. Aquí en Brasil, la mayor parte de los investimientos es en productos, pero también tiene una transformación industrial, porque nuestros carros son todos con plataformas MQB, que es la plataforma que te mencionaba antes, europea. Entonces, tenemos que reconvertir parte de nuestras fábricas a tener esas nuevas plataformas, nuevas líneas, que se hace un investimiento una vez y que demora estos investimientos unos 15, 20 años. todos nuestros nuevos carros son en plataforma MQB, que tienen mejor en tecnología, en inovación, en seguridad. Y la mayor parte de los investimientos es en productos mismo hasta 2020. Pero es solo inicio, como te dije antes. Neste año, aquí en São Paulo, será el Salón del Automóvil. ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son las sorpresas que la Volkswagen tiene preparadas? Hay que tener las mejores expectativas, soy súper otimista y las sorpresas son sorpresas, por eso son sorpresas, ¿no? No, pero vamos a tener un súper stand para los profesionales de la media, para las familias, para los consumidores, va a tener algunos brinquedos tecnológicos, vamos a mostrar carros eléctricos híbridos. Hoy, las empresas necesitan de un nuevo estilo de lideranza, una lideranza ética, ¿cuál es su visión de la ética en los negocios? Bueno, nosotros como team, como team de gestión de la Vox en América Latina, colocamos los cinco principales objetivos para nuestra empresa en el corto plazo, ¿sí? Y el primero fue una mudanza cultural, y en esa mudanza cultural, nos definimos, no fue que yo definí, nos definimos que walk the talk, sea hacer walk the talk, que significa hacer lo que usted habla, parece simple, pero es muy pero no es. Entonces, si yo falo que preciso ser íntegro, transparente, simple, conversar más, yo necesito hacer, no solo hablar, es muy fácil, medir ese negocio, no necesito ir a Harvard para entender si las personas acreditan en mí, o si tengo credibilidad, no es solo pegar cualquier cara de aquí, de esa fábrica, o cualquier otra, y preguntar si nos, como team, estamos haciendo lo que nos o que nos hacemos, mas dentro de esos cinco desafíos, que tem produtos, tem rentabilidad, tem caixa, tem mayor proximidad con los stakeholders, mas el primero es mudanza cultural y walk the talk, hacer lo que yo digo, sonas simples, pero no es. Imagino que a su es una posición de mucha exigencia, de mucha presión, ¿qué que el señor gusta de hacer en su tiempo libre y cuál es la importancia de la familia en la vida? Yo soy bastante intenso, ¿qué que hago? Adoro mi trabajo, adoro industria, y siempre doé 100% o más en el día a día. Ahora, hay un beneficio que cuando salgo de la fábrica, desligo el chip. Que legal. Pueden me ligar, pueden responder e-mail, pero cuando yo desconecto de aquí, yo gosto mucho de correr, mucho de jugar fútbol, aún cuando soy convidado, mi familia tiene un peso fundamental en mi vida, mis hijos, mi esposa, porque sin ellos yo no estaría aquí, hice muchas mudancias en diferentes países, diferentes ciudades, donde ellos me acompañaron a a lo largo de la carrera. Y si puedo estar focada en la empresa, es porque tengo un time que me apoya en esta trayectoria. ¿Cuál gustaría que sea la principal contribución para Volkswagen, y también como un directivo importante de la región para nuestros países? ¿Cuál principal es la mudanza cultural, que las personas vengan felices a trabajar, que estén tan respetadas, que tengan la voluntad de venir aquí. Si nos conseguimos eso, yo creo que el suceso de la empresa está garantido por mucho tiempo. ¿Quién es la Volkswagen para el señor? Yo adoro la empresa. Estoy aquí hace cuatro años, yo adoro trabajar aquí y fui muy bien recibido, incluso no tendo un background alemán, porque trabajé en empresas americanas y una italiana, obviamente mi background alemán no es muy fuerte, pero desde el primer momento que entré aquí en 2014 en la empresa, fui muy bien recibido, incluso no siendo escuela Volkswagen. Yo también me mudé un poco mi forma, ellos se aproximaron y nos juntamos en un medio termo. Pero yo adoro trabajar aquí, creo que somos una gran empresa con altísimo conocimiento, pero más importante que el conocimiento, con un profundo respeto. El respeto que se respira en la empresa, en todos los sectores, es fundamental para que sea una empresa que uno tenga la voluntad de trabajar. Pablo dice, muchas gracias por la reportación. Cecilia, hasta la próxima. Hasta la próxima. En este número de Mañana Profesional, entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional, 30 años impulsando a los líderes en el país. ¿Qué es crecer para vos? ¡Qué bien, Dani! ¿Puiste entrar a vos? ¡Sí! Para cada uno crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Desde el primer momento de la mañana, hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. En cada botella de Coca-Cola hay una historia, en donde creer nos lleva a crear juntos. Porque creemos en el desarrollo de las economías regionales, apoyamos a los productores y procesadores que nos proveen las 42.000 toneladas de jugo de frutas y derivados que consumimos cada año, haciendo posibles historias como la de Daniel. Los limones que cosechamos acá, están en muchas de las bebidas de la compañía Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola Argentina, con vos hace 75 años. Creamos juntos. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PyME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro, tu banco cerca, siempre. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestv.com.ar Y elegí el tuyo.